Hola, quiero comentarles de algo que a mí me sucedió el lunes, y esto lo estoy haciendo responsablemente. Yo recibí una llamada en la cual esta persona me llama, me insulta, me dice de todo. Todo el mundo a mí que me conoce, sabe que yo soy una persona que no me meto en problemas de nadie. No me interesa porque no tengo el tiempo. Soy una persona que tengo un trabajo y un negocio que estoy sacando adelante. Esta persona, que nunca me llama para nada, ni yo le importo a ella, me llama, me insulta, me dice de todo, sin saber lo que ha pasado. Acusándome de cosas que yo no he cometido. Yo no le dije nada, porque yo soy una persona que soy educada, yo tengo una maestría, yo he trabajado en Corporate America por mucho tiempo. Y yo sé cómo lidiar con personas difíciles y complicadas. Yo estudié mucho lo que es la psicología del ser humano, el comportamiento, cómo la gente se comporta y por qué lo hace. Cuando la persona hace cosas de esa índole, son personas que están podridas por dentro y que eso es lo que tienen en su corazón. Son personas que fingen ser y aparentar algo que no son. Y eso da pena, porque cuando tú maltratas a una persona, eso deja mucho que decir del cariño que tú tienes a ti mismo, ¿verdad? Lo que más me duele de todo esto es que yo soy una persona y yo no le hago daño a nadie. Si yo no te hago, si yo no te hago un favor, no te hago un daño tampoco. Y me molesta que la gente me tome en su boca ligeramente, sin ni siquiera darme el chance de darse el chance a esa persona de comunicarse conmigo. Comunicarse, hablar, hablar las cosas, no discutir, bocear, porque no somos niños, somos adultos, ¿verdad? Vamos todos a comportarnos de esa manera. Lo que más me duele de todo es la decepción que yo tuve. En la cual a mí se me atacó a mi persona, a mi moral, y ni siquiera se me pide perdón. ¿Por qué? Porque no le interesa pedir perdón. Son personas que actúan de la manera que ellos quieren actuar, sin mirar las consecuencias. Todo en la vida tiene consecuencias. Si tú maltraste a una persona, depende de cómo esa persona se sienta, el valor que sienta por sí mismo va a reaccionar. La forma que yo reaccioné es, yo me quedé callado, no dije nada, simplemente escuché. Tú tienes que dejar que la gente diga lo que tenga que decir. Tú te quedas callado porque tú eres mejor persona. Y tú tienes más valores, más educación. A este punto, a mí no me importa nada. Ya no. Estoy un poquito desabocado porque estoy caminando y es un calor terrible. Y lo que le comento esto es porque si alguien a ti te ofende, te maltrata, te pisotea, quiere barrer el suelo contigo, tú tienes que ponerle un par a eso. Tú tienes que dejar, tú tienes que dejar a esas personas que realmente no valen la pena. ¿Por qué tú tienes que seguir recibiendo maltratos? ¿Por qué? No. No hay necesidad de recibir un maltrato. Si una persona a ti te maltrata, no quiere saber de ti, tú lo que haces es, te ubicas. Tú deja que esa persona, tú continúa tu vida y te aleja de esas personas. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a, ¿por qué? Porque yo me valoro en mí mismo. Yo pienso que soy un ser humano que, bueno pienso no, soy un ser humano que me encanta ayudar a los demás. Y proporcionar un aliento a esas personas que necesitan una mano. Si no te puedo ayudar con, económicamente te puedo ayudar de alguna u otra forma. Pero es muy interesante porque a veces las cosas tienen que pasar para tú darte cuenta de a quién tú tienes a tu lado. ¿Ok? Y a veces la misma familia tuya, esa misma persona que está a tu lado son los que más odio te tienen. Y son las personas que te van a, que te tienen envidia, que te ven y tú sientes ese rechazo. Pero, pero te digo por qué sienten ese rechazo. Porque yo todo lo que he logrado, lo he logrado por mí mismo. A mí, nadie me ha dado nada. Nadie. Yo todo lo he hecho por mí mismo y le doy gracias a Dios porque a mí nada me falta ni me ha faltado. Y lo he demostrado. Lo he demostrado. Y ahora que yo estoy en este, en este ámbito muy espiritual, muy de, muy de la paz, de, de mantener el orden, la calma. Mientras el mundo se está acabando, tú tienes que mantener tu calma y entender que tu calma es lo más importante. Tu paz espiritual y cómo tú te sientes. Y no dejar que nadie te dañe tu vida ni que te amargue tu existencia. Si alguien te maltrata, no lo maltrates, ¿no? ¿Por qué? No lo maltrates. Deseale cariño. Deseale que Dios lo acompañe. Porque, porque lo van a necesitar. Esas personas no pueden ni dormir. Van a una iglesia y es a pedirle a no sé quién. Porque realmente al Dios, al Dios justo, no es que le están pidiendo. Entonces, nada, a mí, para no hacer este video muy largo, la vida te enseña muchas cosas. Y es muy bonito aprender. Yo aprendo todas las lecciones. Las lecciones para mí no son negativas. Ninguna son negativa. Es una experiencia de vida. Una experiencia de... En la cual tú aprendes. Tú aprendes a cómo son los demás. Cómo lidiar con las personas. Y a cómo vivir una vida más en paz. Entonces, una cosa sí te puedo decir. Es que no dejes que nadie te maltrate. No dejes que nadie te tome el pelo. Ni que te abusan. Eso no es saludable para ti. Y rodeate de personas que quieran lo mejor para ti. Que te quieran. Que te demuestren cariño. Y que vivan. Y fíjate en cómo ellos viven. Cómo es su vida. Y ahí tú te darás cuenta. El tipo de personas que son. Nada. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Voy a seguir mi caminata. Y no ha pasado nada. La vida continúa. Y yo lo que les deseo bien a todos. Porque muchos se van de esta.